de todo un poco. Bueno, estamos hablando del Día Internacional del SIA, pero para continuar, antes vamos a ir con Andreina, que nos trae un poquito de su Venezuela. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo, y en esta oportunidad tenemos el placer de presentar a una agrupación. Ellos se llaman Proyecto Pentagrama, es Gaita Zuliana, y están triunfando aquí en los Estados Unidos, brindando la Gaita Zuliana por todo Estados Unidos, y estarán pronto aquí en Indianápolis. Tenemos a Melvin. ¿Cómo estás, Melvin? El director y dueño de Pentagrama. Gracias, amor. Bueno, gracias por la invitación, por Telemundo Indianápolis, ¿verdad? Muy contentos, porque es por primera vez que vamos a estar en Indiana, en Indianápolis, junto a Neguito Borges, de esta manera, ¿no? Hay mucha gente, grandes amigos que están en Indianápolis esperando este gran evento, que se ha propuesto por la cuestión de la pandemia, y bueno, este año sigamos con todo. Así es, qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito, Proyecto Pentagrama, aquí triunfando definitivamente en los Estados Unidos, brindando ese calor zuliano en los Estados Unidos. ¿Cómo fue que se te ocurrió de repente esa idea? Yo siempre he trabajado con las Gaitas de Venezuela hace mucho tiempo. Trabajo cuando me vine, tengo 20 años en este país, siempre quise tener la intención de hacer una agrupación de esta manera. Fue muy difícil al principio, porque no había muchos ejecutantes del gremio de este tipo de género musical, pero desde el 2015 para acá vino la hora de gaiteros, vino una cantidad de personas, personalidades que son amantes y son profesionales de la Gaita, y obviamente pude ensamblar. Lo que creo es una de las mejores agrupaciones que hay en los Estados Unidos a nivel de producción, a nivel de redes sociales, a nivel de lo que estamos haciendo, obviamente porque estamos trabajando con grandes artistas, grandes íconos de la Gaita, como por ejemplo, Neguito Borges, Ricardo Cepeda, Rafael Pollo Brito, y gracias a Dios se han empezado a dar cosas de esta manera. Definitivamente. Nosotros estamos preparados, pues, todo Indianápolis, la comunidad venezolana, y bueno, y vamos a invitar a muchísimos más latinos a que vean nuestra Gaita Zuliana, conformada por cuatro tambores, Fúrre Charrasca, pero ¿qué tienen preparados ustedes para nosotros? Algo bien navideño, algo bien navideño. Mucha gente va a sentir el calor de Venezuela, porque acuérdate que la Gaita es del Zulia, prácticamente nace, pero se ha expandido a nivel de Venezuela por muchos años y ahora internacionalmente. Obviamente con estos grandes, con Neguito Borges, por ejemplo, donde tenemos la oportunidad de acompañarlo, pues mucha gente va a sentir esos grandes temas que sonaron a nivel nacional e internacional junto a Pentagrama y Neguito Borges en India. Va a ser un evento bien lindo para todos los venezolanos y para todas las personas que asistan. Totalmente, bien conmovedor. Gracias por la entrevista, Melvin. Vamos a esperarlos aquí con muchísimas ansias este 10 de diciembre. Recuerda tus redes sociales para que toda la gente empiece a conocer Proyecto Pentagrama y la Gaita Zuliana. Instagram, arroba Proyecto Pentagrama y en YouTube Proyecto Pentagrama. Puede ver mucho contenido audiovisual de nosotros, de la agrupación y de muchas cosas bonitas por la Gaita Zuliana. Muchísimas gracias, Melvin. Yo me despido aquí en De Todo Un Poco por Telemundo Indie, Andreina Carrizo. Chao, chao. Gracias, Andreina. Qué interesante este tema que nos ha traído Andreina y su Venezuela, este grupo Proyecto Pentagrama. Vamos a seguir hablando con Angie Martínez, la experta, y vamos a hablar acerca del Día Internacional del SIDA. Angie, tú como ves la comunidad hispana y hablas a cada rato con ellos, tú tendrías números de cómo afecta a la comunidad hispana aquí en Indiana y a la vez también, háblanos de los estigmas, de cosas que se inventan o creencias que traemos en nuestros países. Sí, so, so, una de las cosas que aquí en Shalom estamos haciendo, por eso creamos este programa que se llama Mi Gente, es porque el VIH y el SIDA están desapropiadamente, están afectando a nuestra comunidad latina. El 30% de las infecciones nuevas de VIH, según la CDC del 2019, han sido para la gente latina. Y tú sabes, no somos, hacemos menos del 20% de la población, sin embargo, tenemos el 30% de los nuevos casos de VIH. Cuando vemos también a los casos de hombres que tienen sexo con hombres, tenemos a uno de seis latinos, hombres que tienen sexo con hombres, van a tener VIH, puede ser que tengan VIH según las estatísticas en su vida. So, cuando vemos esos casos, cuando vemos los casos de la populación latina, que vemos nuevos casos hasta en los niños, que van sin tratamiento, tú sabes, de 250 mil casos, la población latina en lo que es el país, tenemos el 23% de esos casos sin tratamiento. Wow, increíble. Y te puedo hablar de estadísticas todo el día, pero está, lastimosamente, cuando vemos esas estadísticas, es porque la comunidad latina muchas veces, cuando tú dijiste, hay mucho estigma, y no hablamos sobre la prevención, no hablamos sobre el VIH, es un, hasta es un tabú muchas veces, es un tabú a veces hacerte la prueba, tú puedes prevenir el VIH simplemente haciéndote la prueba, y según lo que sabemos en las estadísticas, es que menos del 10% de la comunidad latina, se hace la prueba del VIH. Oh, wow, tan poquito. Tan poquito, y hay muchos lugares, tú puedes venir, puedes venir a nuestra clínica aquí a Shalom, en la 34 a la 56, y puedes decir, vengo a hacerme un examen de VIH gratis, y simplemente te hacemos la prueba, y ya sales en menos de cinco minutos, y ya conoces tu estatus. Wow. Puedes ir a otros centros también, aquí en toda la ciudad, el centro Damián, el Urban League, tenemos también Step Up, hay muchos lugares, donde tú puedes ir, hacerte la prueba de VIH gratis, pero, porque hay mucho estigma, no te haces la prueba, no conoces tu estatus, y así mismo, si no conoces tu estatus, y eres positivo, puedes transmitírselo a alguien más, sin saberlo. Claro que sí. Angie, ¿cómo la gente puede contactarte? ¿Cómo puede llegar a Shalom Health Center? En este último minuto que tenemos, manda la invitación. Sí, nos pueden venir a ver, tenemos dos clínicas, somos el Shalom Health Care Center, tenemos una clínica en la 34 y la Lafayette Road, y en la 56 y la Lafayette Road. Se pueden venir a vernos, pueden visitar el ShalomHealthCareCenter.org, o pueden visitar MIGENTEPREP, que es M-I-G-E-N-T-E-P-R-E-P, MIGENTEPREP.org, o vean nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, Shalom Health Care Center, o MIGENTEPREP, y pueden llamarnos al 317-291-7422, y llamen, háganse la prueba, pregúntenos sobre PrEP, y tomen cargo de su vida. Así es. Muchísimas gracias, Angie. Fue un gusto tenerte, espero que no sea la primera vez, y bueno, vamos a un corte para el final de Todo un Poco. ¡Ay, de todo un poco! ¡De todo un poco! ¡Bien!